Nuevo humanismo o humanismo universalista ¿Qué se entiende por humanismo? El humanismo en cualquier época y en cualquier cultura es básicamente una posición común de algunos seres humanos de cada época y de cada cultura con relación a Ubicar al ser humano como el valor y la preocupación central de esa época y de esa cultura El afirmar que todos los seres humanos de esa época y de esa cultura deben ser iguales El reconocer que los seres humanos y las culturas pueden ser diversas y que esas diferencias ni deben ser suprimidas ni deben ser impuestas De impulsar la tendencia al desarrollo del conocimiento, al servicio del desarrollo personal y el mejoramiento social por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta El afirmar y defender la libertad de todos los seres humanos, de tener ideas y creencias El repudio y la lucha no violenta contra toda forma de violencia A este conjunto de seis posturas le damos el nombre de actitud humanista Porque es en forma de ver, sentir y actuar sobre las cosas Desde lo que se puede desprender múltiples análisis, críticas, ideas, propuestas y acciones El nuevo humanismo es conocido como humanismo universalista Y nace como corriente de opinión y como movimiento de base social Que se caracteriza por ser una perspectiva, una sensibilidad y un modo de vivir en relación con los otros seres humanos Nuestra doctrina proclama la igualdad, la solidaridad y la libertad de elección Partiendo de la posición central del ser humano Por otra parte, rechaza el dominio de un ser humano por otro Estableciendo limitaciones morales El nuevo humanismo es existencialista Por tanto, el punto de partida es, en efecto, la subjetividad del individuo Y por razones estrictamente filosóficas, no puede haber otra certeza que esta Yo pienso, por lo tanto, soy El humanismo universalista surge en la década del 60 en Mendoza, Argentina Gracias a los estudios, propuestas y acciones de Mario Rodríguez Cobos Conocido como Silo La doctrina del humanismo universalista propuesta por Silo Es de una gran amplitud y riqueza Y lo primero que debemos hacer para comenzar a entender de qué se trata Es empezar explicando la manera como el humanismo universalista Define y comprende lo que es el ser humano Y sus capacidades de comprender y transformar el mundo Por el año de 1974, se formaron grupos de estudios profundizando sobre los puntos expuestos en la arenga Teniendo como referencia la superación del dolor físico, del sufrimiento mental y de la violencia Proponiendo así una metodología basada en la no violencia activa En el año de 1980, se conformó la Asociación Civil, Social y Cultural denominada La Comunidad Siendo reconocida por la ONU como organización no gubernamental Dedicada al desarrollo de actividades en favor del progreso humano Y haciendo presencia en 40 países En enero de 1987, se estableció un calendario de acciones para ser realizadas a escala internacional Tal fue el caso de la campaña contra el apartheid en Sudáfrica Que se lanzó en octubre del mismo año Ya en enero de 1988, fue en Roma donde se implementó una orgánica internacional Allí, se acordó con formar una mesa coordinadora para la realización del primer congreso internacional humanista A efectuarse en Florencia en enero de 1989 Esta mesa coordinadora presentó los siguientes puntos Primero, declaración de principios Segundo, tesis del Partido Humanista Tercero, bases de acción política Cuarto, propuesta de incorporación de la Declaración Universal de Derechos Humanos Quinto, estatuto de la Internacional Humanista Los puntos capitales del humanismo con referencia al hecho social son El mundo en que se nace es un mundo social constituido por intenciones humanas Solo tiene intención la sociabilidad del mundo Lo natural es susceptible de ser intencionado Humanizado Por cierto, que lo social es agente y paciente de humanización y de sentido La existencia humana es libertad en cuanto a afirmación o a negación del mundo La intencionalidad humana permite afirmar o negar condiciones y, por tanto, no ser simple reflejo de ellas Lo social es historicidad De este modo, el ser humano es historia personal y social y no naturaleza humana La naturaleza afecta al cuerpo humano y no a la intencionalidad que es la que define lo humano El ser humano decide aceptar o negar las condiciones sociales en que nace, se desarrolla y muere Nadie puede existir sin confrontarse a las condiciones sociales en que vive y nadie puede dejar de elegir entre ellas La no elección entre condiciones es también elección Los resultados de la elección no confirman ni invalidan tal hecho En la confrontación con las condiciones sociales surge la noción de historicidad que se comprende como precediendo y sucediendo a la propia existencia Así, la actividad social es continuo enjuiciamiento de la historia y compromiso hacia el futuro Más allá de la muerte personal La existencia humana se desarrolla entre condiciones sociales y personales impuestas por las condiciones históricas Tales condiciones son insalvables, pero no deriva de ellas ningún tipo de necesidad histórica La contradicción tiene su correlato personal en el registro del sufrimiento Por ello, frente a las condiciones sociales de contradicción, el ser humano individual identifica su sufrimiento con el de los conjuntos sometidos a las mismas condiciones La contradicción social es producto de la violencia Esta violencia se manifiesta como la acción de sumergir al ser humano o conjunto humanos en el mundo de la naturaleza despojándolos de intención y, por cierto, de libertad Las distintas formas de violencia son expresión de la negación del humano en el otro La apropiación del todo social por una parte del mismo es violencia Esa violencia está en la base de la contradicción y del sufrimiento El sufrimiento personal y social pueden ser superados únicamente por la modificación de los factores de violencia que han instalado la contradicción La lucha por la humanización del mundo, natural y social, se acumula y desarrolla en sus resultados como progreso En ese progreso se abre paso la intencionalidad, superando el dolor y el sufrimiento Los humanistas no inspiramos nuestra acción en teorías fantasiosas acerca de Dios, la naturaleza, la sociedad o la historia Parte de las necesidades de la vida que consisten en alejar el dolor y aproximar el placer Definimos al ser humano como ser histórico y social, cuya forma de acción transforma al mundo y a su propia naturaleza Los humanistas planteamos el problema de fondo, saber si se quiere vivir y decidir en qué condiciones hacerlo Todas las formas de violencia física, económica, racial, religiosa, moral, psicológica y sexual Las cuales han retardado el progreso humano, nos repugnan como humanistas Toda forma de discriminación manifiesta o larvada es un motivo de denuncia para los humanistas Los humanistas no somos violentos, pero, por sobre todo, no somos cobardes ni tememos enfrentar la violencia Porque nuestra acción tiene sentido, los humanistas conectamos nuestra vida personal con la vida social No planteamos falsas antinomias y en ello radica nuestra coherencia Del humanismo ingenuo al humanismo consciente Es en la base social donde el humanismo debe convertir la simple propuesta en fuerza consciente Orientada a la transformación de las estructuras económicas Son numerosas las posturas que, teniendo por base el hecho del sufrimiento humano Invitan a la acción desinteresada a favor de los desposeídos o de los discriminados Asociaciones, grupos voluntarios y sectores importantes de la población se movilizan En ocasiones, haciendo su aporte positivo Sin duda, que una de sus contribuciones consiste en generar denuncias sobre esos problemas Sin embargo, tales grupos no plantean su acción en términos de transformación de las estructuras que dan lugar a estos males Estas posturas se inscriben en el humanitarismo más que en el humanismo consciente En ellas se encuentran ya protestas y acciones puntuales susceptibles de ser profundizadas y extendidas Documento del nuevo humanismo Panorama Hoy se está en presencia de un capital especulador que se va concentrando mundialmente De esta suerte, hasta el Estado Nacional requiere para sobrevivir del crédito y del préstamo Todos mendigan la inversión y dan garantías para que la banca se haga cargo de las decisiones finales Está llegando el tiempo en que las mismas compañías, así como los campos o las ciudades Serán propiedad indiscutible de la banca Está llegando el tiempo del para-Estado Un tiempo en el que el antiguo orden debe ser aniquilado Los humanistas sentimos la necesidad de actuar no solamente en el campo laboral Sino también en el campo político Para impedir que el Estado sea un instrumento del capital financiero mundial Para lograr que la relación entre los factores de la producción sea justa Y para devolver a la sociedad su autonomía arrebatada La democracia formal y la democracia real Gravemente se ha arruinado el edificio de la democracia al resquebrajarse sus bases principales La independencia entre poderes, la representatividad y el respeto a las minorías Los humanistas luchamos para transformar la práctica de la representatividad Dando la mayor importancia a la consulta popular Al plebiscito, a la elección directa de propuestas y de candidatos En definitiva, poner por delante los temas del capital y del trabajo Los temas de la democracia real Y los objetivos de la descentralización del aparato estatal Encaminando la lucha política hacia la creación de un nuevo tipo de sociedad Una sociedad flexible y en constante cambio Acorde con las necesidades dinámicas de los pueblos hoy por hoy Asfixiados por la dependencia La ética del hacer Teniendo la experiencia como punto de partida La validez de los actos de conducta No se puede ponderar Sino por la experiencia interna Y por las consecuencias externas que de ellos se tengan Por esto, más que una valoración moral externa El humanismo universalista propone principios de vida Que se relacionan con la experiencia interna Y con las consecuencias externas Y orientan la conducta hacia la realización de acciones válidas Los indicadores que permiten identificar estas acciones válidas Es decir, aquellas que dan sentido, coherencia y crecimiento interno son El registro de profunda distensión al ser realizados El deseo de ser repetidas La sensación de crecimiento interno Por el contrario, aquellas acciones que producen contradicción Entre lo que se hace con lo que se piensa y se siente Debilitan el desarrollo interno de las personas En términos sociales, la relación con los otros Debe a su vez considerar no perjudicar a los demás con la propia acción Y para que esto sea coherente con lo anterior Habrá que considerar la regla de oro que enuncia Trata a los demás como quieres ser tratado Esto constituye una escala de valores en cuyo punto más alto se pone la coherencia Una nueva moral para la que no es indiferente cualquier tipo de acción Una nueva aspiración que implica ser consecuentes en el esfuerzo por dar dirección a los acontecimientos humanos Las actividades solidarias genuinas Aquellas que buscan el bienestar del conjunto Más que los propios intereses Van en esta dirección y aportan el crecimiento de la sociedad humana Por su parte, la búsqueda del conocimiento o su aplicación También deben tener un necesario marco ético Que exija que la investigación y utilización del conocimiento Solo puedan estar a favor del crecimiento de la vida humana Y nunca generar o justificar su daño o destrucción Es por esto que el Centro Mundial de Estudios Humanistas Propone que la investigación científica Deba ser acompañada por un compromiso ético Que explicite y comprometa a los estudiosos e investigadores A utilizarla solo a favor de la vida humana Esta y no otra puede ser la finalidad del conocimiento Que por otro lado, es patrimonio del proceso humano Y que será entonces un buen conocimiento Principios de acción válida Primero Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo Segundo Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario Tercero No te opongas a una gran fuerza Retrocede hasta que aquella se debilite Entonces avanza con resolución Cuarto Las cosas están bien cuando marchan en conjunto no aisladamente Quinto Si para ti están bien el día y la noche El verano y el invierno Has superado las contradicciones Sexto Si persigues el placer Te encadenas al sufrimiento Pero en tanto no perjudiques tu salud Goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente Séptimo Si persigues un fin, te encadenas Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo Te liberas Octavo Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz No cuando quieras resolverlos No cuando quieras resolverlos Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado Pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuando quieras con libertad Décimo Cuando tratas a los demás como quieres que te traten Te liberas Once No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos Lo que importa es que comprender que tú no has elegido ningún bando Doce Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte ¿Quiénes somos los humanistas? Los humanistas reconocemos los antecedentes del humanismo histórico Y nos inspiramos en los aportes de las distintas culturas No solamente de aquellas que en este momento ocupan un lugar central Además, dejamos atrás un periodo histórico y nos proyectamos hacia un nuevo orden social Los humanistas sentimos que nuestra historia es muy larga Y que nuestro futuro es aún más extendido Pensamos en el porvenir, luchando por superar la crisis general del presente Somos optimistas, creemos en la libertad y en el progreso social Los humanistas somos internacionalistas Aspiramos a una nación humana universal Comprendemos globalmente al mundo en que vivimos Y actuamos en nuestro medio inmediato No deseamos un mundo uniforme sino múltiple Múltiple en las etnias, lenguas y costumbres Múltiple en las localidades, las regiones y las autonomías Múltiple en las ideas y las aspiraciones Múltiple en las creencias, el ateísmo y la religiosidad Múltiple en el trabajo, múltiple en la creatividad Los humanistas no queremos amos No queremos dirigentes, ni jefes Ni nos sentimos representantes ni jefes de nadie Los humanistas no queremos un estado centralizado Ni un paraestado que lo reemplace Los humanistas no queremos ejércitos policíacos Ni bandas armadas que los sustituyan Pero entre todas las aspiraciones humanistas Y las realidades del mundo de hoy Se ha levantado un muro Ha llegado pues el momento de derribarlo Para ello es necesaria la unión de todos los humanistas del mundo Los frentes de acción humanista El humanismo organiza frentes de acción en el campo laboral Habitacional, gremial, político y cultural Con la intención de ir asumiendo el carácter de movimiento social Al proceder así Crea condiciones de inserción para las diferentes fuerzas Grupos e individuos progresistas Sin que estos pierdan su identidad Ni sus características particulares El objetivo de tal movimiento Consiste en promover la unión de fuerzas Capaces de influir crecientemente Sobre vastas capas de la población Orientando con su acción la transformación social Los humanistas no somos ingenuos Ni nos engolosinamos Con declaraciones propias de épocas románticas En ese sentido No consideramos nuestras propuestas Como la expresión más avanzada de la conciencia social Ni pensamos a nuestra organización En términos indiscutibles Los humanistas No fingimos ser representantes de las mayorías En todo caso Actuamos de acuerdo a nuestro parecer Más justo apuntando a las transformaciones Que creemos más adecuadas Y posibles en este momento que nos toca vivir La comunidad para el desarrollo humano Organización social Que pretende influenciar a las sociedades actuales Y a los individuos con la metodología De la no violencia activa Centro Mundial de Estudios Humanistas Considera que el avance de la ciencia Y del conocimiento Estén puestos al servicio de la especie humana Y que tales avances se utilicen éticamente Mundo sin guerras Propicia el desarme mundial E invita a los países a la solución de los conflictos Por medio del diálogo Y no por el confrontamiento armado Impulsa la marcha mundial por la paz Y la no violencia Convergencia cultural Auspicia la diversidad de culturas y de etnias Y está en contra de toda discriminación ¿Cuándo surge el humanismo? El humanismo surge cuando una cultura se deshumaniza Primero, porque se sacrifica al ser humano por otros valores Segundo, porque se consideran a unos seres humanos superiores Y a otros inferiores que pueden ser discriminados y sometidos Tercero, porque una cultura poderosa Somete a otras culturas más débiles Negando su derecho a tener identidad e historia propia Cuarto, porque se persigue la investigación Y a los que investigan Y con eso se cierran posibilidades de progreso Quinto, porque se suprime toda libertad en pensar y creer Sexto, porque se incrementan en forma injusta y desmedida Diversas formas de violencia Es decir, el humanismo surge como reacción Cuando algunos de los puntos de la actitud humanista Se deterioran en una sociedad Y también surge como propuesta cuando se quiere avanzar Dentro de esa sociedad y cultura en los puntos anteriores El no cumplimiento y o El mejoramiento de algunos o todos los puntos mencionados Es el origen del humanismo en cualquier época y en cualquier cultura Es decir, el humanismo surge como una reacción O cuando las cosas andan mal O como una propuesta para hacer que las cosas mejoren El humanismo es una reacción en contra de todo lo que envilece al ser humano Y es una propuesta a favor de todo lo que lo engrandece y dignifica ¿Dónde surge el humanismo? El humanismo surge en donde se quiera recuperar o mejorar Algunos de los pilares de la actitud humanista Haciendo una revisión por la geografía y la historia mundial Se pueden rastrear expresiones humanistas en diversas épocas En Asia, África, Europa, América Lo que, por ejemplo, nos pone en presencia de surgimientos del humanismo en China India, Japón, Corea En la cultura judaica En el mundo islámico En Egipto En otras grandes culturas africanas En la Grecia antigua En la Roma imperial En los primitivos cristianos En el renacimiento europeo En el pensamiento del joven Marx del siglo XIX En los freudomarxistas del siglo XX En la propuesta de humanismo cristiano integral De Jaques Maritain y Emmanuel Mounier En el humanismo existencialista de Sartre En brotes de humanismo en las culturas precolombinas En el humanismo latinoamericano de Martí Y en la década del 60 en el humanismo universalista de Silo El humanismo universalista Se desprende necesariamente una metodología de cómo pensar Acerca del mundo que observa y quiere comprender Y una ética del hacer De ese mismo mundo que quiere y puede transformar Un método del pensar Que lo proteja de la equivocación y de la mentira Y lo oriente a la verdad Y una ética de la acción Que le impida la destrucción y la violencia Y lo oriente a la coherencia individual Y hacia el progreso social La metodología del pensar El ser humano de una parte Es capaz de captar los fenómenos que ocurren Fuera de él En la naturaleza y en la sociedad Y también es capaz de captar los fenómenos Que ocurren en el interior de su conciencia De otra parte No solo capta todos estos fenómenos Sino que también puede intentar Ordenar esos fenómenos No solo para comprender cómo funcionan Y establecer cuáles son las leyes que los regulan Sino también para dar un sentido A todo ese mundo externo e interno Que percibe y experimenta Es desde esa doble capacidad De percibir de una parte Y de interpretar Organizar y dar sentido De otra parte Para que el ser humano Descubra los fenómenos Y formule el conjunto de leyes Que los regulan Y de procedimientos para estudiarlos Y operar sobre ellos El humanismo universalista Propone para sus estudios e investigaciones Un método basado en la observación del mundo Y de la propia experiencia del pensado Este método Que se basa en unas leyes universales Se presenta como un conjunto de procedimientos Analíticos sintéticos Que permite ordenar los fenómenos Que se estudian Y facilitar su comprensión Su ejercicio Tiende a reeducar El modo de encarar el aprendizaje Y el modo de comprensión Siendo una herramienta de transformación Del que investiga Y del mundo que lo rodea Es desde este enfoque De la metodología del pensar Y de la ética de la acción Que Coneidú Está haciendo todo un análisis Y reestructuración De su proyecto educativo Y de literally Y de la cuenta